¿Qué pasa chavales? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están mis niños? Espero que les vaya todo muy bien. Pues nada, tenemos aquí una información muy buena, os va a encantar, lo vais a disfrutar, lo vais a gozar. Como siempre digo, preparad papel higiénico porque la mandanguilla que se viene es apoteósica. No se vayan y vean la información del vídeo. Bueno amigos, como bien decía en la introducción, tenemos una información muy importante. Os traigo un juego, ¿vale? Multijugador que va a salir en beta para probar del 8 al 11 de este mismo mes. Pero ya lo podemos empezar a descargar, ¿vale? En cualquier store de Playstation 4 o Playstation 5, ¿ok? Vamos a buscar, ¿vale? Aquí nos vamos aquí al buscador y ponemos en este caso la palabra Berse, ¿vale? Que es de Resident Evil, ¿vale? Yo lo busco así. Podéis ir o sabemos que también estarán, ¿vale? Este juego lo vais a poder jugar, ¿ok? ¿Vale? Completamente gratuito, ahí tenemos el periodo de disponibilidad. Del 8 del 4 a las 6 de la mañana hasta el 11 del 4 a las 5 y 59, horario internacional, no sé qué. Requiere ID registro al calco, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pero no requiere PC Plus, ¿vale? No necesitas tener PC Plus para jugar a este juego. Nada, este juego va a ser, esta parte del juego es la parte del Resident Evil 8, la versión online, ¿vale? Si tú cuando te compres el día de mañana te compres el juego, pues tú vas a poder jugar a este juego sin ningún problema que va a estar dentro del juego. Pero ahora en Sony te regalan la beta para poder disfrutar del 8 de este mes hasta el día 11 para jugar completamente gratuito. No necesitas tener PC Plus y a disfrutarlo, chavales. Ya saben que este tipo de juegos muchas veces se quedan bugueados o cualquier movida, ¿vale? Así que recuerden, amigos míos, dejar el dedito, poner la campanita, que estas noticias vuelan. Y si tú no llegas, no lo tienes. Así que, amigos míos, hasta el siguiente vídeo, vi todos los turbiasos.